Bueno entonces por fin alguien se atrevió a respondernos y en verdad que bastante contento porque el lugar es súper súper grande si yo esperaba algo pequeñito pero no es bastante grande así que empecemos con este vídeo de una vez y acá está el horno como van a ahorita van a verlo este es el horno que están vendiendo y es lo que estábamos buscando hornos de segunda mano como eso sí pero este es un horno ecológico no es barato ya saben no es un horno tradicional es un horno ecológico que no bota humo así que empecemos con esto de una vez vamos a buscar a nuestro amigo así que empecemos con esto Nicolás nos ha abierto las puertas de acá como van a ver de todos los implementos que tiene Nicolás ¿qué tal? ¿Qué tal Glenn? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Nos puedes enseñar este horno? ¿De qué trata? ¿Cuáles son sus características? Este es un horno marca surco es un horno de los que le llaman ecológico que son híbridos ¿Qué quiere decir eso? Como pueden ver acá atrás tienen dos, cuatro, seis, ocho quemadores a gas el horno funciona 100% a gas, esos quemadores son los que te van a cocinar el pollo lo bueno de esto es que no bota el humo que normalmente te bota el carbón del pollo a la brasa y que te llena tu ducto todo de grasa y después te hace complicaciones pero es mixto, acá tiene la opción para ponerle una parrilla en la que le pones unos cuantos carbones y ¿qué es lo que hace esto? Cuando el pollo va girando acá con este mecanismo va cayendo la grasita del pollo en el carbón y este bota el humo del carbón y le da ese sabor característico del pollo a la brasa entonces lo que te cocina son los quemadores que en este caso hay que ponerle quemadores nuevos y queda como si fuera nuevo y le pones acá la parrilla con el carbón y ya te queda un pollo a la brasa espectacular habría que hacerle un mantenimiento general y preventivo para dejarlo 100% operativo acá lo que estamos vendiendo es toda la estructura del horno que si bien llegó acá al local operativo no se usa ahí hace tiempo entonces está en estas condiciones que se vende a la vista pero se le hace un mantenimiento al motor, al mecanismo de la rueda se cambian los quemadores por quemadores nuevos y bueno el resto es simplemente limpieza como es todo de acero inoxidable se le da una pulida y te queda como nuevo como están viendo gente es todo de acero es un mantenimiento que tendrían que darle tanto acá a estas partes de acá a los quemadores, el cambio de quemadores como ya lo dijo el motor y todo lo demás pero créanme que es de acero entonces todo acá les va a durar por siempre como están viendo y además en el mecanismo no es complicado porque a veces hay hornos que tienen un montón de pantallas acá con un montón de características y eso se puede malograr fácil acá el mecanismo en realidad es verde prender y al rojo apagar y ya está entonces el técnico lo que va a hacer es generar que esté funcionando el motor y de un lado para el otro simplemente prendes, apagas y con eso se nivela, acá están para graduarlo es sumamente sencillo y sumamente práctico y lo bueno es que el tamaño no es un horno gigante te entra en la mayoría de cocinas después ahí les vamos a pasar las medidas y te viene con esta, esta es la parrilla que te digo que viene para ponerla debajo de los podios esta es la parrilla también de acero la que soporta todo esa es la parrilla que va apoyada acá y sobre la cual le pueden poner los carbones que les digo y bueno y después tienes esto mientras se está cocinando bajas y acá puedes ir abriendo y lo bueno de este vidrio es que es súper ancho entonces en realidad no es que te bota mucho calor puedes pasar acá al costado y no pasa nada claro, es un vidrio templado funciona esto, esto está perfecto no te falta un previo mantenimiento como es por ahí ¿y cuál es el precio de esto? este está en mil dólares mil dólares sí ok como ustedes han visto yo cuando fui a Ormanos Ormeño me dijeron 32 mil soles un horno ecológico acá lo están encontrando en mil dólares de segunda mano pero si le dan un buen mantenimiento créanme les va a durar por siempre sí, al final el acero es siempre el mejor material para trabajar en restaurantes se les da mantenimiento y puede seguir funcionando mientras el mecanismo no sea complicado es fácil de hacerlo operar bota mucho humo ¿no? no, no bota mucho humo o sea es es lo mínimo sí es lo mínimo igual tiene que tener un ducto pero ya no es un ducto como los que te digo súper anchos para el horno de polla la grasa convencional que se llena de grasa por el tema del carbón este es mucho más sencillo como les digo también si quieren sin ningún compromiso pueden venir con su técnico de confianza y que los revise y que les diga qué cosas hay que hacer exactamente como para que puedan sacar un presupuesto este real y en base a eso decían ¿no? listo bueno bueno gente entonces ya saben este es el horno en verdad es chico miren no es como nosotros son los que se destacaron ¿no? les ocupan un espacio bastante no es chico no les ocupan mucho espacio de ancho tendrá pues ¿qué? metro y medio no más o menos de ancho y unos 75 más o menos de alto entonces no se preocupen por el espacio que le va a entrar como ya saben lo bueno del orden ecológico es el tema del ducto no tienen que utilizar un ducto súper gigante ni las bombas ni los motores grandes entonces ya saben mil dólares un horno ecológico bastante ustedes me han preguntado sobre hornos ecológicos al menos en en la ciudad de Cusco me están preguntando bastante por horros ecológicos entonces ya lo saben gente acá tienen uno y bueno ya saben esto y tienen más cosas así que vamos a ver qué otras cosas más nos pueden enseñar sí por ejemplo acá este un poco tapado pero eso es para es como una repisa para poner las varillas del pollo claro el exhibidor de pollo el exhibidor de pollo sí claro que también esto es de acero acá todos los equipos que trabajamos es todo acero inoxidable y todos los equipos han estado previamente en pollerías así que están hechos claro para el robo cumplen su función bueno mesas de mesas de trabajo de acero inoxidable todo varillas para pollo a la brasa también este lavaderos lavaderos es un lavadofondo super profundo wow acá pueden conseguir todo verdad que todos los equipos lo tienen acá este lavadero cuánto estaba este tiene 2 metros 4 de largo por 70 por 90 está 550 dólares 550 dólares sí es un lavadofondo que sirve bastante para el pollo también porque acá pon esto los pollos y los puedes lavar y macerar más fácil sí gente miren esto es enorme súper profundo sí es profundo o sea está hecho para pollo estoy haciendo de este es bien profundo súper por acá tenemos un poco es un este una caja térmica para pollo a la brasa una vez que ya se cocinaron y los tienes listos los metes acá todo va a ser inoxidable y se mantiene caliente ya una vez que tienen los pedidos los puedes ir sacando claro y perfecto miren igualito como ya saben todo acá es de acero súper bueno si tiene ruedas también para mover o sea que lo que están buscando o de repente ya tienen y solamente quieren hacer el cambio por uno y necesitan uno de acero ya saben uno de estos les caería muy bien en este ¿cuál es su costo? ese está en 100 dólares 100 dólares sí gente para hacer acero puro acero y tiene su peso porque está cargando con una mano está pesado es acero siendo está muy bien para este sí bueno y en las que te comentaba la freidora este clásicas de papas fritas para pollerías todas son americanas importadas tenemos tres marcas Pitco este Caibo y Dean que son las más conocidas y más comerciales pero en realidad todas son iguales para 21 litros de aceite con sus tres quemadores con su piloto automático también todo igual requiere un mantenimiento previo al uso pero en realidad como todo es acero te digo y son mecanismos relativamente sencillos con un mantenimiento preventivo están 100% operativos ok y ya saben freidoras ja térmica por allá tienen el horno tienen lavadero en verdad que acá compran ya tienen todo mesita con un lavadero y repisa claro ahí tiene una mesa repisa acá tienen esto en verdad que hay todo y ya por último acá tienen más ¿no? sí bueno acá hay más freidoras o sea si ustedes alguien quiere vender más aparte de su pollo a la braza o quieren vender esas chipapas o frituras en verdad que acá tienen bastante pollo brócer se hace muy bien que es un buen complemento para el pollo a la braza acá tienen con todo si se preguntaban dónde pueden conseguir en segunda mano gente acá y todo es de acero todo se ve muy bien un mantenimiento previo toda una pulidita y todo esto queda pero ok 100 puntitos sí mesas de trabajo también y estas son mesas de trabajo gigantes también están tapadas porque se les ha hecho una limpieza previa así que están prácticamente ya para usar sí no esto de igual debe tener 2 metros acá está ese tiene 2 metros mira acá está 2 metros de largo 81 y 89 acá está esto perteneció acá sí eso por ejemplo está a 400 dólares todo de acero inoxidable dos niveles abajo para tienes dos de esta no esta y esta de esta sí que son iguales son igualitas acá hay una un poquito más chica y menos alta bueno esto es una campana extractora ya ahí está esa es grande en realidad pero si se necesita si a los interesados en campana gente acá tienen campana tenemos tres ahora les mostramos las otras dos ok poneme para atrás porque la campana es grande ahí está ahora si lo van a ver la campana es bastante grande sí a lo que ya saben tienen campana un metro noventa de largo aquí está un metro noventa así que en plaza norte y acá tenemos más equipos de acero mesas esta es una mesa como en isla un poco redonda una mesita cuadrada pequeña como por la esquina tenemos no sé si se ve bien acá es una cocina de isla ok que tiene cuatro quemadores cuatro quemadores cuatro tornillas sí y ahí hay de dos de wok claro ahí voy a poner gente para que todos vean tenemos dos una que está nueva nunca se usó con sus quemadores perfectos en 550 dólares y la otra que es esta de acá que está sin quemadores es toda la estructura pero hay que ponerle quemadores nuevos está a 350 dólares 350 dólares ok esta de acá gente si quieren hacer los que quieren hacer cambio de cocina también ahí tienen cocina y la del wok por ejemplo está a 300 dólares los dos ya está son gigantes sí sí son bastante grandes ahí en realidad puedes hacer todo salchipapa huevo frito mollejitas pancita sí súper grande no se nota yo sé que no se va a notar pero es bastante bastante grande mira voy a medir desde acá es un poco más de un metro por un metro casi cinco manos de esto un metro por metro es bastante grande ya que tienen una son dos iguales si no tenemos acá está su quemador y todo lo demás como ven todo está muy bien todo es de acero un breve mantenimiento a todo esto y queda pero genial y es súper bien sí es súper el grosor es es bastante para que puedan hacer todo sin problema acá se ve así un poco intoxicado pero en realidad lo que se hace es una vez que se prende se pone un poco de aceite y eso al toque se limpia claro y les va a quedar brillando y ya saben a los que están interesados en esto ya saben dónde y ese cuánto está esa plancha esa plancha te digo 500 dólares cualquiera de las dos ok ya lo saben y acá tienen otro mes de trabajo y bueno también tenemos acá este boots para para los salones si quieren sillones hay de de dos de cuatro dobles acá se se ve bien a ver vamos a pasar ah ya está estos que son de una persona y esos que son como para dos por lado aclaro entonces de uno de una persona y ya está va a entrar dos sobrado compran y arman acá todo en realidad si si no tienes nada y quieres poner tu restaurante prácticamente acá consigues ya el 80 90% de por lo menos si por lo menos si está todo un mantenimiento todo y un buen mantenimiento y queda todo y de ahí solo equipos menores te quedaría claro esto de acá el doble cuánto está el de así el grande el grande están variados van desde 25 a 50 70 dólares cada pieza cada pieza ya saben sería todo negociable podrían ver eso además si llevan varias cosas también se puede negociar un monto por el total de las cosas que están llevando ya y acá lo último para también si alguien tiene requerimiento pero pero ya es un requerimiento un poquito más grande pero es un un extractor acá que es de 5 caballos ahí a los conocedores si esto en realidad es está en un centro comercial el centro comercial te pide una extracción súper fuerte para que no haya nada de humo si se requiere algo así este este es ideal acá esos son los tubos si la ductería acá lo que se ve en realidad está está a la venta lo único que no está a la venta son que seguro han visto y muchas preguntas son los bicicullers estos de Inca Cole y Coda Cole que lo van a ver eso es lo único que no está a la venta que muchos van a preguntar pero no son nuestros hay que devolvérselos a la Coda Cole claro eso no está a la venta ya saben si eso no lo que va a salir no está a la venta y ese es un empotrado miren ese es un monstruo eso lo mandan a preparar ustedes si quieren hay un señor que me preguntó en queja marca uno de estos miren así es tal cual como usted más o menos me preguntaba cómo quedaría uno de esos así empotrados era así así se vería señor gigante dime alguna red social donde pueden comunicarte o contactarme pueden ir a la oficina que está a dos cuadras la avenida Arequipa 2364 y preguntan por mí por Nicolás o por Eduardo y que quieren más información de los equipos de cocina y van a venir y les van a mostrar acá los equipos si no me escriben directamente por whatsapp al 99 750 1468 ahí Glenn les va a dejar el número y coordinamos una cita todo es previa cita porque en realidad este no es que está abierto al público coordinamos vienen pueden venir con un técnico revisan lo que necesitan y en base a eso si les interesa cerramos un acuerdo no hay ningún problema ok Nicolás muchas gracias muchas gracias por abrirnos las puertas de cuando quieran hay un montón de cosas ya lo saben gusto recibirlos ya lo saben cualquier cosa comuníquense con Nicolás y acá hay un montón de cosas que ustedes podrían comprar para colocar ya su negocio aquí en su local le hacen el mantenimiento muy rápido de sus cosas y creo que ya en una o dos semanas ya estarían listos siempre cuento como siempre les digo tengan todo previsto así que ya saben todos ya saben dónde comprar solamente comuníquense con los números y van a encontrar como ya han visto en el video tienen un montón de cosas que vender exhibidoras tienen mesas tienen el horno que está por acá tienen un montón de cosas gente así que este es nuestro primer video en esto que estamos buscando cosas de segunda mano y en verdad ha sido un gustazo poder darles este video y sobre todo yo me llevé la sorpresa porque yo esperaba solo encontrar algunas cositas muy pequeñitas no algo tan grande este lugar es gigante como han visto y ya saben todo esto se da también en alquiler si ustedes quieren alquilarlo para abrir su pollería listo simplemente también igualito comuníquense y van a poder alquilar todo esto miren esto acá es inmenso gente así que ya saben nos estamos viendo en un próximo video y gracias por vernos nos estamos viendo en un próximo próximo videito chao